El estruendo de vidrios rotos alarmó a los vecinos de la organización Girasoles en San Juan del Urigancho. Durante la madrugada, estas personas sorprendieron a dos delincuentes cuando desmantelaban los autos estacionados en la calle. Sonaba la luna, estaba que sonaba la luna. En la segunda vez que sonaba la luna, yo me levanté y encontré el choro. Al choro que estaba que me daba a la puerta, hasta acá, para allá que comenzaba a desmantelar mi carro. Usando herramientas especiales, los zampones forzaron la puerta de este taxi para apoderarse de las autopartes del vehículo. Llevaron el autorradio, la computadora, el kilometraje, todo lo que es la parte de adelante, el tablero, todo eso. ¿Valorizado en cuánto? Por lo menos 4.000 a 5.000 salas. Acá la consola, la consola que es toda esta parte, la computadora, el tacómetro, el tablero, los sensores, la radio, autorradio. Todo lo que se contiene es el sistema electrónico, está cortado, mira, como ves acá, mira, está cortado. Acá lleva cuatro bobinas, sensor de flujo de aire. Acá viene la batería. El taxi era la única herramienta de trabajo de este padre de familia y ahora ha quedado prácticamente inservible. Mi esposo está sin trabajo, porque esta es la única herramienta de trabajo de él, porque yo no trabajo. ¿Su esposo es taxista? Sí, taxista. Su vecino corrió la misma suerte. Los sujetos rompieron las ventanas de este auto para desactivar la alarma de seguridad. Me dijeron la mano por aquí, abrieron la puerta, abrieron la puerta y abrieron el capón, para que en automático comiencen a robar ya las altopartes del carro. Y abrieron el vehículo. La comienzan a abrir el vehículo y ya habían cortado ya la alarma, el alarma y los cables de la batería. Al verse sorprendidos, los delincuentes escaparon en un auto blanco que los esperaba en una esquina. Y luego salía el señor y dice, chora, chora, empezó, y de la reja ya se estaba parriendo la persona, pero sí era un hombre gordo, robusto. Los vecinos han colocado rejas y contratado seguridad particular, sin embargo, nada parece frenar la ola de robos de autopartes.